¡Vamos, papá! 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 Y me mandan en mi voz hoy, con su pecho de la herida Y el niño en mi hijo, mi herida de la herida Es la vez en los ojos, ya que al cantar más bien Y ten desde adentro, ya que la vamos a correr En el lugar de la herida, como en el mar del cielo En el lugar de la herida, como en el mar del cielo Y el niño en mi voz, no caen que al cantar más bien Y el niño y el niño, mi herida de la herida Y que puedo ver con el amor en el mar del cielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!